Son trabajadores de Maverde que salieron a bloquear exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales comprendido en el pago de beneficios sociales y acuerdos suscritos entre los obreros y empleadores. Estamos hablando de convenio laboral, dijimos, de nuestras lactancias que nos debe desde el 2015 y aparte del bono de 6-20 de octubre que también el Ministerio ya ha autorizado nuestra cancelación ya que ha cancelado de Maverde y a otros que han percibido ese bono de 6-20 de octubre, mientras nosotros no. Las demandas de los funcionarios de la empresa municipal de áreas verdes habrían sido planteadas desde hace tiempo atrás y al no encontrar respuesta a las mismas, determinaron radicalizar sus medidas de presión hasta llegar a las últimas consecuencias con tal de que se respete sus derechos laborales. Y hemos tomado hoy día la detención de hacer un paro de brazos caídos, pero al ver que no nos están dando la solución compañeros de base, compañeras, todos los de Maverde hemos decidido hacer que nos haga la cancelación de nuestro bono y hasta las últimas consecuencias. Nos vamos a quedar acá toda la noche. Mientras que los trabajadores mantenían el punto de bloqueo en la zona de Bajo Yogeta ocasionando congestionamiento vehicular, al interior de las instalaciones de Maverde dirigentes de este sector negociaban una solución al conflicto con los responsables de la empresa municipal.